El de hielo. ¿Por qué te gustó el dragón de hielo? Porque es muy chiva, puede estar en el hielo mucho tiempo y no se congela. El de los tesoros. ¿Por qué te gustó el dragón de los tesoros? Porque acumula muchas monedas de oro y coronas y muchas cosas de valor. Bueno, que uno puede ver dragones, toqué el botón mágico, es el de las monedas. He visto el dragón de tres cabezas, que tiene tres cabezas y es muy... Da un poquito de miedo, pero al final te acabas acostumbrándolo. Sí, claro, vengan, está súper chido, es muy divertido. Y además no se ven los dragones todos los días, entonces hay que disfrutar. Reino Dragones. Más de ocho dragones animatronics y una verdadera historia te esperan. Más información en el Facebook Museo de los Niños CR.